Al menos 11 feligreses hindúes se ahogaron cuando su bote zozobró. Durante una celebración religiosa en un lago en el centro de la India, indicó la policía. Cinco personas fueron rescatadas del lago de Bropal, la capital del estado de Madhya Pradesh, señaló el agente Akhil Patel. La embarcación se inclinó y zozobró el viernes en la madrugada, mientras los devotos introducían al agua una enorme figura del dios hindú, Ganesha. Agregó, se extrajeron 11 cadáveres del lago. Los hindúes estaban festejando el cumpleaños del señor Ganesha, el hijo con cabeza de elefante del señor Shiva y de la diosa Parvati. Ganesha es el símbolo de la sabiduría, la prosperidad y la buena suerte. Con frecuencia en la India los botes están sobrecargados, lo que en ocasiones deriva en accidentes. La mayoría de los que operan en áreas rurales no cuentan con chalecos salvavidas.